Los representantes bajo aragoneses del Partido Popular en ayuntamientos, comarcas, diputación de Teruel, Cortes de Aragón, Congreso y Senado han exigido públicamente en Alcañiz al Ejecutivo Autonómico que renueve de inmediato el contrato del Gran Premio de Aragón más allá de 2016. Subrayan que el Mundial supone la principal fuente de negocios de la zona, por lo que están en peligro numerosos empleos. Un potencial que no se puede dejar perder por un canon de 7 millones de euros. Esto solo es una forma de alertar al gobierno de Aragón de que esta tierra no se va a dejar quitar otra vez las carreras y que evidentemente es una situación muy complicada si se perdiera aquí MotoGP, mucha gente perdería su trabajo, perdería sus empresas y ya lo estamos pasando todos bastante mal como para generar más desempleo y más pobreza. Además recuerdan que el Gran Premio genera un impacto económico de 20 millones de euros el fin de semana de MotoGP y otros 10 más durante todo el año. También que ha ayudado a asentar población con la apertura de numerosos negocios en el territorio. Era muchísimo dinero, muchísimo dinero para todas las comarcas. Ha habido un montón de municipios donde realmente se han instruido casas de turismo rural que han ayudado a la economía, la economía generalmente agrícola de la zona, han ayudado a que se pueda mantener, vivir y seguir estando en el territorio. Eso lo considera asentamiento poblacional y sobre todo vertebración. Por ello el PP va a presentar en diferentes administraciones de la provincia una proposición no de ley para instar al Gobierno de Aragón a que renueve el contrato. Y que realmente no sabemos muy bien cómo van esas negociaciones con DORNA y ni siquiera se está negociando. Nos han planteado que están negociando con empresas privadas pero no dan ningún tipo de información. Y nos preocupa, nos preocupa fundamentalmente porque el Gobierno que está conformado, si bien podemos admitir un cierto, por lo menos no pasotismo, pero sí una cierta implicación del Grupo Socialista, pues la verdad es que no vemos el apoyo necesario, incluso en algunos casos lo han negado ni de los grupos que lo apoyan. Los populares también piden que deje a Impulse Tecnopark, como lo ha hecho con Plaza o Platea, para que se asienten nuevas empresas.